Echate otro para que sean 6 Eso, claro Usted agarre los Que no traba la torta, que brate Que mucho gracias, oiga Gracias Gracias, ok, que les vaya bien Hola amigos, por aquí andamos ahora de vendederos Hoy nos va a tocar vender pan este día Miren, vamos a hacer este video Al natural Al real, no va a ser actuación Ni va a ser reflexión, va a ser algo Verdadero, voy a ir a vender pan aquí al mall Quiero acordarme, traigo esa sensación De cuando yo era niño, que yo vendía pan Quiero sentir lo que sentía Cuando estaba chiquillo, que yo vendía pan A los 11, 12 años, que andaba sin vergüenza Y pues también Con honor a toda la gente que vende pan en las calles Toda la gente que anda vendiendo pan en sus bicicletas La gente que vende nopalitos Toda la gente que se gana su dinerito Honradamente y limpiamente, esa gente que no anda matando Ni secuestrando, ni robando, ni nada de eso Esa gente pues Tiene mis respetos y en honor para ustedes, ¿sale? Vamos a ver cómo, a ver si nos compra pan la gente A ver qué va a pasar A mí no me da vergüenza Yo me les voy a rimar como yo soy Y yo les voy a vender el pan A dólar, a ver si me compran ¿Sale? Acompáñenme ¿Quieres comprar pan así o no? ¿Ah sí? ¿De verdad? Sí, en dólar Casi no les gusta comprar el pan así Yo pensé que no entendía español A mí no me gusta tanto ¿Ella entiende? Sí A ver A ver ¿Usted es coja la plata? Va a decir yo quiero A gusto, con su lechita Y ahorita como está el tempecito Y todo A ver películas ¿Y el tienda? ¿El tienda? ¿Dónde? No, yo no tengo tienda Nomás estoy vendiendo ahora Oh, ok Gracias 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 Que les vaya muy bien Adiós Adiós Bueno, pues ya sacamos los primeros Dólares Así que Vámonos A ver qué pasa ¿Te vamos a comprar pan? ¿Cómo? Del bueno Un dólar Que no le dé vergüenza Claro, ahí hay bolsita también ¿De cuál pan tiene? ¿Del malo o del bueno? De esto Es una rosa Que a mí me encanta No se le se calla Porque me dejo No se le creer Yo de verdad Claro Están bien ricos Se los mande A ver Solo más suavecito ¿Quieres un panecito o qué? ¿Quieres un panecito? ¿Quieres un panecito? ¿No te gusta? Sí ¿Pan? ¡Pan! ¡Pan! ¡Sí! ¡Oh, no trae cambio! No creo que traiga cambio Nos va a dejar sin cambio Pero bueno Gracias, ¿ok? Ah, una propinita Gracias Muchos thank you, ¿eh? Mujero propina Gracias Me gusta el que más agarra el mutil Eso Muchos thank you, amigo Muchas gracias Ah, muchas gracias Me gusta el que más agarra el mutil Bueno, bueno, amigo Good day for you Thank you so much Eso ¡Ay! ¡Paselo frío! Ya casi acabamos Ya casi acabamos Vamos a vender otros cuantos Para irnos Porque también ya tengo frío ¿Verdad? Vamos a hacer frío Aquí a la señora A ver aquí ¡Paselo frío! ¿No compra pan? Mira Baratito a dolar Oh 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 No, no 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 No Chupita No le gustó, no sé qué dijo Pero no le entendí hablar inglés Vamos a esperar a la gente que venga de acá La gente que ande Comprando aquí Yo me quiero ir La neta se siente chido que la gente Te compre pan, me dieron hasta propina Me cae que se me ponga a vender todos los días Si saco mis 300 dólares La gente que quiera vender pan Echenle ganas porque si se vende Si se vende, la gente lo compra Vamos a vender otros cuantos y nos vamos Y si no nos compran, pues me lo como yo Pero si, la verdad Se siente bonito, se siente bonito estar vendiendo pan Hola mi viejo ¿No compras pan o qué? Baratito hombre No quiere ni barato el pan, dice aquí, ahorita no ¿Sí le hago para panaderos? ¿Sí? Sí, pues hay que ir a Hay que ir a darle ánimos a la raza que venda pan A ver, agárrate A ver, agárrate A ver, agárrate A ver, agárrate porque se se fuma mucho también, hasta el que no tiene diabetes le hace daño una vez si, porque con esto se antoja ha mi cómala mejor o se haga algo... a ver Lesslie a ver Lesslie ayúdanos ayúdanos a quien nos quiera poner Lesslie por favor no, tengo la bolsa o ponlos aquí arriba los dedos no les vamos aquí no sé qué bueno, aquí ponlos arriba ok y aquí veis ahorita me paga primero agarra el palo esos son muy buenos ahí hay una bolsita de este lado a ver se nos vayan a quebrar ahí están las bolsitas esas son las bolsitas y ahí las hice las sillas de regla a ver además echate uno de pilones van cuatro echa otro van cinco echa otro eso eso usted agarre los muchas gracias 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 que les vaya bien ya se acabaron ya nos quedan poquitos ya nos vamos a ir porque ya vendimos lo que tenemos que vender y yo aquí me voy a dejar unos para el chocolatito ya vendimos algo, es lo que queremos experimentar es lo que queremos saber que se siente y pues ya gracias a Dios ya la gente si compra los panes de verdad que si me cae que la gente que se quiera animar echenle ganas porque si se venden ok adiós amigos se siente bien chido de que si vendimos cuídense mucho Dios los bendiga y vamos a seguir por ahí echándole más ganas adiós